Hola, ¿qué tal? Amantes del GROUP, soy Rafa Beltrán de rafaslabbas.com, espero que estéis muy bien, yo también. Hoy me gustaría explicaros cómo estudiar, ¿vale? Esto lo había explicado en diferentes vídeos repartido y hoy me gustaría aglutinarlo todo en todas las ideas juntas. Entonces, lo primero que deberíamos saber para estudiar bien, evidentemente, es buscar un buen método de estudio, quiero decir, tener una buena disciplina de estudio, tener una cierta constancia. También es importante tocar diferentes estilos, tocar diferentes técnicas. Cuanto más nos abramos, más paleta vamos a tener a la hora de tocar. Entonces es importante siempre escuchar diferentes músicas, diferentes estilos, intentar tocar, aunque no sea lo nuestro, pero siempre un poquito de todo, eso nos va a abrir y nos va a llevar a sitios que de normal no llegaríamos. Es importante educar el oído, pillarse un disco e ir intentando sacar las notas, ir sacando los grooves de oído, aunque no sea exactamente lo mismo, pero eso nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de nuestro propio instrumento y nos va a hacer crear nuestras propias líneas. Nos va a ir descubriendo lo que es el mástil a base de escuchar cosas de oído y sacar cosas de oído. Por tanto, es importante no siempre ir a tiro hecho, sino intentar sacar nuestras cosas, aunque no sea perfecto. Pero ese camino nos va a ayudar a abrirnos y a encontrar nuevas notas dentro de lo que es el mástil y nuevas técnicas para poderlas tocar. Es importante no distraerse en cosas que no valen la pena. Lo mejor es ir experimentando cada uno, porque lo que a mí me va a valer, a lo mejor a ti no te va a valer. Cada estilo es un mundo, cada persona es un mundo y es bueno que cada uno saquemos nuestro propio rollo. Por tanto, lo más importante a la hora de estudiar y de aprender es tocar. Cuanto más horas toquemos, cuanto más estemos tocando el instrumento, más vamos a avanzar. Evidentemente es bueno saber de cosas, pues qué cuerdas son las mejores para tal estilo, qué maderas, qué tal... Pero a fin de cuentas lo que importa es las horas de estudio. Y poco a poco, con esas horas de estudio, con ese día a día, con ese año a año, vas a ir descubriendo tú el tipo de instrumento que quieres, el tipo de madera que quieres, el tipo de sonido que quieres. Es muy importante centrarse en lo mejor de nosotros mismos, ¿vale? No centrarnos en lo malo que tenemos, sino en lo bueno. O sea, siempre ver las cosas positivas. Evidentemente mis fallos, mis carencias, voy a intentar suplirlas. Por tanto, siempre una visión positiva, siempre una visión de que lo vamos a hacer, que lo podemos hacer y realmente lo haremos. Otra cosa muy importante es hacer los ejercicios lentos. Siempre vamos a empezar despacio. Si no nos sale lento, no nos va a salir rápido. Eso es una mentira que muchas veces nos hacemos de tocar las cosas rápido porque parece que el fallo pasa rápido. No, vamos a tocar lento, muy lentamente hasta que nos salga. Conforme nos va saliendo, vamos subiendo la velocidad. Eso es bueno para cualquier ejercicio, para cualquier técnica que estudiemos. Entonces, siempre vamos a empezar lento, nos vamos a trabajar con un metrónomo o caja de ritmos, lo que os digo siempre, nos vamos a apuntar. Hoy estoy a 60, luego subo a 62, luego a 65, pero nunca vamos a pasar de velocidad si no nos sale correctamente, si no lo tenemos asentado. Por tanto, primero, lentamente saber lo que hacemos en cada momento, con los acentos pertinentes. Por ejemplo, si yo quiero tocar esto... Primero de todo, lo voy a tener que tener claro en la cabeza, con los acentos correspondientes. Si no lo tengo claro en la cabeza, no me va a salir ahí. Por tanto, antes de hacer cualquier ejercicio, siempre lo vamos a visualizar. Siempre lo vamos a tener en la cabeza. Y yo voy a tener... Por tanto, el ejercicio me tiene que sonar de esa forma. Si no me suena de esa forma, lo estoy haciendo mal. Entonces, cuando ya lo tengo en la cabeza, lo toco. Por tanto, es muy importante visualizar las cosas antes de tocarla. ¿Cómo queremos que suene? ¿Cómo tiene que sonar? ¿Con qué acentos tiene que sonar? ¿Con qué medida? Otro punto muy importante es que tenemos que seguir un orden lógico. Primero vamos a empezar con técnica. Vamos a empezar con una buena base de mano izquierda, mano derecha, digitación. Vamos a abrir la mano. Luego ya vamos a ver escalas, ya vamos a hacer groups, ya vamos a ver diferentes técnicas. Pero siempre de una forma escalonada. Por eso, desde el primer momento en que pensé en hacer esta serie de vídeos, pensé en tres niveles. El verde, principiante. El amarillo, medio, intermedio. Y el rojo, un nivel avanzado. Para tener cierta lógica. Por tanto, si estamos empezando, siempre vamos a ir al de principiante. Primero, lo importante es coger una buena base. Para esto siempre es importante tener un buen profesor. Un profesor acorde a nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tocar jazz, voy a buscar un profesor de jazz. Si yo quiero tocar rock, voy a buscar un profesor de rock. Esto no quiere decir que si yo quiero tocar jazz, no puedo tocar funk, no puedo tocar otra serie de estilos. Un punto vital para mí es la constancia. La constancia es el día a día, el mes a mes, el año a año. Hay que tener paciencia y cada día sacar por lo menos una horita, sacar dentro de la medida de cada uno, un cierto tiempo para poder estudiar. Ese momento tiene que ser un momento nuestro. Quiero decir, nos vamos a olvidar del móvil, nos vamos a olvidar de la tele, nos vamos a olvidar de todo y nos vamos a centrar en el estudio. Únicamente en el estudio. Ese estudio es importante también verlo de semana a semana. Quiero decir, si tenemos que ver dos ejercicios de slab, esa semana vamos a ver esos ejercicios de slab. Por lo menos durante esa hora. Luego, si queremos, podemos tocar lo que nos dé la gana. ¿Vale? Cuanto más desarrollamos las cosas, mucho mejor. Pero si esta semana el profesor me da dos ejercicios, para mí tiene que ser vital que esa semana esos ejercicios los trabaje a muerte. Y hacer posible que a la semana siguiente ya los tenga totalmente controlados. Por lo tanto, es muy importante focalizar las cosas. Focalizar lo que tenemos que aprender esa semana. Ir día a día. No pretendamos tampoco saber lo que una persona sabe en 10 años en un mes. Esto es una cosa de día a día, de poco a poco. Muy, muy importante tener eso claro. Cuanto más estudiemos, mucho mejor. Eso es evidente. Y para eso lo que tenemos que hacer es tocar. Tocar y tocar. A la hora de estudiar es muy importante siempre ir a terrenos que no son nuestros propios. Siempre hay que buscar la nota esa que nunca hemos llegado. Siempre hay que ir a esa escala que no hemos hecho. ¿Por qué? Porque esto nos va a abrir la mente. Por ejemplo, si toco Re... También me puedo oír... Otra cosa importante es que cuando estemos trabajando una técnica, vamos a intentar desarrollarla. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, estudio la técnica de tresillo con el pulgar, que sería esto. Una vez haya adquirido esto, voy a intentar tocarla con diferentes formas, con diferentes notas. Entonces, podemos empezar a jugar. Una vez lo controle, puedo tocarlo en diferentes cuerdas. En todas. Y ya desarrollarlo. O sea... Entonces, por ejemplo, cuando ya tenga desarrollado esto, que es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces, en todas las cuerdas, puedo empezar a jugar. Otra cosa importante es que vamos a aprender siempre de los mejores. Si nos fijamos bien en la gente que toca bien, posiblemente nosotros adquiramos cosas que nos vayan a ser muy útiles. Jacob Astorius, Marcus Miller, Larry Graham, Flea, Carles Benavent, Antonio Ramos, Guillermo Badalá, el bajista de Tull, el bajista de Muse, etc. Siempre va a ser importante encontrar una motivación. O sea, un ejercicio cada semana, dos ejercicios cada semana, una técnica, un algo. Porque esto nos va a ayudar a tocar, a tocar con ganas. Otra cosa muy importante es que cuando estemos estudiando, estemos sacando un riff o un groove o cualquier historia, si hay una parte que realmente nos sale mal, vamos a sentarnos en esa parte. A lo mejor hacemos casi todo bien, pero siempre hay una parte que nos caemos. Entonces, vamos a focalizar el problema y vamos a sentarnos en esa parte. Por ejemplo, si yo toco este groove. Si esta parte es la que me sale mal, voy a focalizar y voy a estudiar esa parte. Me pongo el metrónomo y... Hasta que me salga de forma natural. Y ya, cuando ya me salga, lo voy a practicar con todo. Por tanto, lo voy a practicar independientemente hasta que me salga perfectamente. Y cuando ya me salga, lo voy a juntar con todo. ¿Ok? Entonces sería... Como os había dicho anteriormente, es muy importante tocarlo todo muy lento y con metrónomo siempre. Para trabajar con el metrónomo, muchas veces es preferible oír el metrónomo más que al bajo. Por tanto, si hace falta, nos bajamos el volumen del bajo y escuchamos perfectamente el metrónomo. Siempre vamos a estar más pendientes del metrónomo que del bajo. Por tanto, si es necesario, bajamos el volumen del bajo y tocamos a pelo para escuchar muy bien el metrónomo. Para fijarnos bien en cada golpe. Una cosa muy importante es, aparte de pensar siempre positivo, es que si crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, no puedes. La actitud a la hora de estudiar es todo. La actitud es altitud. Siempre una actitud positiva, siempre una actitud de que vamos a hacerlo y que podemos hacerlo. Otro punto reseñable es que no vamos a tener excusas. Es decir, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo vamos liados de tiempo, todo el mundo tenemos mil cosas que hacer. Pero, si quieres hacer algo, debes planteártelo como una obligación de que lo tienes que hacer. Por tanto, no vamos a buscar excusas. Si queremos, siempre vamos a tener una excusa. O es que hace calor, o es que tengo que hacer un trabajo, o es que no tengo tiempo, o es que no tengo el bajo adecuado, o es que siempre podemos encontrar mil excusas para no estudiar. Por tanto, vamos a olvidarnos de las excusas y vamos a trabajar duro. Por último, otro punto reseñable es que deberíamos hacer ejercicio. Aunque suene un poco extraño, el hecho del estudio, el hecho de estar con un instrumento, siempre es bueno despejar la mente. Y el ejercicio nos va a ayudar a despejar la mente. A abrirnos y a relajarnos y a ver las cosas de otra forma. Por tanto, cuando llevamos muchas horas de estudio, siempre es bueno hacer algo de deporte. No hace falta todos los días, pero sí varias veces a la semana, ya sea fútbol, ya sea correr, a cada uno lo que le guste. Pero es bueno practicar algún tipo de deporte para sanear la mente, para estar despejado, para ver las cosas con un enfoque claro. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os hayan sido útiles estas cosas para un buen estudio. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal, rafaslabbas barra Rafa Beltrán. Dale al like si os ha gustado. También podéis visitar mi Facebook, rafaslabbas.com y mi página web, rafaslabbas.com también. Y nada, nos vemos en próximos capítulos. Abrazos gruberos, un saludo grande. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.